¡Hola a todos! Soy Daniel Casse y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar algunos videojuegos y probarlos, ser mis iniciales experiencias en estos. Y bueno, demos la bienvenida a Kiles y a Syurat, que están en este momento en este stream. Voy a ponerles un Bateru Roya y unos 500 puntacos. A ver qué vex. Y bueno, saluda a Syurat, saluda a Kiles. Y Kiles pregunta, Casse, ¿qué juego me compro? ¿El Monster Hunter o World o Nioh? Bueno, si buscas una experiencia multiplayer y hasta cierto punto bastante retadora, bueno, retadora hasta cierto punto, puedes ir por Monster Hunter. En especial si tienes amigos. Si tienes más amigos que juegan Monster Hunter, puedes darte una oportunidad. Además que Monster Hunter World está bajando bastante en precios. Y en diferentes empresas donde venden Kiles, también tiene un precio muy bajo. Y Nioh. Nioh, te recomiendo que lo juegues si es que eres muy fan de los Souls-like. Porque es muy reminiscente a Dark Souls, pero no tanto. Tiene sus propias mecánicas. Así que si eres muy fan de los Souls-like, puedes ir por Nioh. Así que cualquiera de esos está bien. Amigos, eso se come. Pues, pues, bueno. Todos tenemos nuestros amigos. Incluso, oyen con internet, puedes tener amigos. Más cerca. Amigos, no físicamente. Perdón, tengo un moquito. Es que mi gato está aquí. No, no, no lo pueden ver. Está todo echado. Mirando directamente a la puerta de mi dormitorio. Lo cual me intriga mucho. En PlayStation 4 necesito PS Plus. Ya, entonces si es el caso, puedes ir por Nioh. Porque es una experiencia solitaria. En este caso. Y bueno, el primer juego que vamos a probar es X-Morph Defense. Vamos a probar nueva campaña. Ajá. Vamos en normal. Ah, es un X-Morph Defense. Interesante. Eh, perdón. Voy a estornudar un poco. Así que... A ver, reservar, reservar. Muy bien. Lo de reservar el Replicant, que va a estar buenísimo. Eso lo tengo seguro. Pero... Reservar un juego no es muy buena idea. Eh, yo solo en mi vida he reservado... A ver, ¿cuántos? Eh, veamos... He reservado tres juegos. El primero, eh... Eh... ¿Cómo se llama? El Smash Bros. Eh, Ultimate. Fue una ganga. Pero era porque tenía todo. Tenía todo mostrado. Todo conocido. El mismo Monster Hunter World. También. Pero era porque también tenía cada cosa. Y sabía cómo iba a funcionar Monster Hunter. Eh... Y... Eh... Pokémon Espada. El cual no me satisfació tanto como esperaba. Pero aún así me divirtió mucho. Ah, para reservar algo. Debes primero conocer muy bien. Que el juego está muy bien. Y tener demasiada confianza. Eh... Que sepas que te va a encantar. Y te va a gustar. Y tercero. Que sepas que te van a dar un producto de calidad. Así que debes irte con cuidado. Eh... Bueno, parece que yo gané el Bateru Roya. Así que voy a poner otro. Eh... Eh... Algo... Algo está pasando. Ya. Voy a poner otro de 500. Ahora vamos a... Vamos a continuar. ¡Ah! Una navechita. Que se está precipitando. O solo está volando. De forma... Ah, no. Es un meteorito. Hola, señor meteorito. Ok. 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 Núcleos cosechadores. Eso no suena muy amigable. Empezando a la planeta. No. No suena amigable. Núcleos cosechadores. Entrando a la atmósfera. Preparado para el lanzamiento de la superficie. Claro, tenía que llegar a un... A un lugar tercermundista. ¡No! Llegó a Latinoamérica. Tendrás cuidado donde estacionaste la nave. Terminan con la nave robada. No. Desvalijada. Sin llantas. Ventanas. Motor. Sin la radio. La nave. Lo siento. No puedo decir eso de Latinoamérica porque soy latinoamericano. Y soy de clase media... Baja. Media alta. Ay, no sé. Media. Y ya. Ya. Váyanse. 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 ¡No! ¡Sáquenlo de Latinoamérica! Ok, a mí me está gustando el juego. Un día tengo que volver a jugar a AirMech y mostrarles que tengo a Jesús como piloto de Mechas. Sí, sí, tengo a Jesús como un piloto de un Mecha, que me lo gané en el especial de Navidad. Ok, se siente bien jugar. ¡No! 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 aquí está perfecto no hay otro camino por el que entre parece ser que solo es este en cualquier caso pondré otro más parece que necesito recursos ok los gráficos se ven bastante bien bueno quiero decir aquí hay alguien dice alguna dificultad en el juego bueno quiero decir en términos generales fácil pero tedioso por el tiempo para pasar el juego bueno este es básicamente mi inicio de la prueba he probado otros tower defense me parecen interesantes estas mecánicas que tiene este de aquí que este juego ya lo he visto en otros tower defense pero se siente entretenido porque además de tu defender con las bases y la armada tuya tienes que defender con tu nave principal que además es tu tu por así decirlo también tu tu otro sistema de defensa a ver quiero ver como cambia esto creo que esto voy a ponerlo aquí son tres puntos uno justo aquí debería haber puesto una una cerca pero bueno vamos a empezar vamos a empezar entonces además de hacer todo un despliegue estratégico para intentar vencer a las armadas terrestres tienes que estar pendiente de tu propia nave entonces veo parece más complicado que Halo Wars en ese juego tu única preocupación son las bases para no perder en este son dos cosas que no deben ser perdidas exactamente pero básicamente tú haces más como un fuego de apoyo porque hasta donde estoy viendo son muy ¿cómo se llama? esto no sabía por ejemplo justamente tomando como referencia Halo Wars creo que así podría quedar una buena vaya me gusta me gusta esta mecánica de físicamente crear por así decirlo un bloqueo físico y bueno como dije me estoy dando cuenta que es más que nada como un como un apoyo aéreo que tú das pero no está muy difícil defender bueno estos son los niveles iniciales así que si puede complicarse aunque bueno Halo Wars en realidad es un juego de estrategia o mejor dicho un juego de estrategia en tiempo real entonces ahí hasta cierto punto son otras mecánicas hasta cierto punto este es más un tower defense que un juego de estrategia totalmente wow 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 ok ok aquí ya ya se ya se alocaron los controles están bastante cómodos mhm mhm ¡Hum-hum! ¡Ahhh! 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 ¡Esta es una mecánica! ¿Cuándo salió el juego? Voy a hacer una googleada. No googleada, pero rápida. Voy a ver en la página de Steam. Verificar cuando... Ah no, este es el stream avatars. A ver, ExmorDefense. Vamos a ver cuándo salió. Salió en el 2017. Ya tiene su tiempo. Ya tiene su tiempo este juego. Eso es... Interesante. ¡Hola hermoso! Dice Luna Plateada. ¡Hola, bella Luna Plateada! Mi amada Luna Plateada. Y bueno, entonces tiene su tiempo el juego. A ver. Creo que entiendo cómo es esto de las mecánicas de giro y demás. Vamos a intentar algo. Que se me acaba de ocurrir. No se si funcione. A ver. Porque por acá hay más caminos. Parece que acá hay un camino que se... Que puede construirse. Entonces, podría ser lo siguiente. Poner uno aquí. Poner otro aquí. No, no me deja. Solo mismo hay un camino. Sí, sí, sí. Hay solo ese camino entonces. Bueno, por lo menos aquí ya tengo defendido. Y aquí... Puedo... Todavía tengo... Aquí puedo poner otro. Y... Ya no tengo específico más. Así que empecemos. Se ve bueno para tener 3 años. Sí, es lo que yo también pienso. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Wait, 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 wait. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué les pasa? Oh. Oh, no. Oh, no. Me he equivocado. No. Me he equivocado completamente. No. No. Oh, Dios. No he visto el minimapa. Y estoy pagando las consecuencias. Ahí viene el minimap. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh yeah baby! Conozco el sentimiento por no prestar atención al minimapa. Es lo más jodido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede, pero por lo menos ahí les hice el 13-14. Entonces, aquí por ejemplo necesitaría... A ver... Tengo que mover... Y yo movería aquí... A este... Y si, dejaría ese ahí para... Por si las dudas, este... Lo movería... Por aquí... Y este... Lo movería... Por acá... Eso... ¿Con cuál videojuego tenía el comienzo más difícil? Tenía el conocimiento más difícil... A ver... Mmm... No, StarCraft no... Mmm... Creo que porque era muy pequeño... Eh... El segundo... El primer Age of Empires... Creo que ha sido el que... Más difícil he tenido... No, no sé... Estoy tratando de pensar... Porque he jugado... He jugado tantos juegos... Que mi cerebro... No, no se alcanza... Entonces... Es lo jodido... Con el juego del amor... Dice Luna... Por cierto... Para el que no lo sepa... Luna es mi novia... Y moderadora también... Y si... He tenido un comienzo difícil... En el juego del amor... Bueno... Técnicamente ella también... Lo siento mucho por eso... No... Mi gato está muy atento... Por alguna razón... Y eso me... Ay... ¡Hasta luego! Debería que... Hasta luego... Debería. No se acerciera... Esto y ese es... Conchinflo... Por cierto, para los nuevos, les invito a visitar mi canal de YouTube. Llevo como una semana preparando un video muy sencillo, pero he tenido complicaciones bastante bestias, así que se complicada la cosa. Las fuerzas han sido destruidas. Las reenforcaciones no estarán aquí en tiempo. Tenemos que usar nuestra arma de último resorte. Estoy autorizando el uso de Tarantula Mark V. ¡Tarantula! 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 Tienes objetos casi humanoides. No recuerdo... Y yo... Bueno, tuve una... Técnicamente tuve una Xbox. XBOX okey entonces hay que moverlas okey que hay que hacer si, si, hay que moverlas okey 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 No, era al otro lado Me cayó el edificio encima Ok, me gusta eso que sea Buenas, vengo a hacer spam Este streamer es alguien muy agradable Y bueno, encima de que se puede hacer Muchas gracias, querido Poco Bueno, le di con el edificio Pero no se cae ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice, ¡rayos! ¡Mi falso ataque de espalda! ¡Worms! ¡Ah, ya! ¡Ya ubiqué! ¡Ah, no sabía! ¿Worms? Bueno, yo conozco a Worms, pero no como un Tower Defense. ¡Uy! Pero la franquicia de Worms en general es divertida. ¡Vamos a la mitad! ¡Platform balance is critical! ¡Si destruyó el último leg, la plataforma se desplazará! ¡Aer support! ¡Aer location, 1 minuto! ¡Sredder cannon destruyó! ¡Change de ataque! ¡No se cae con nada! ¡No se cae con nada! ¡Ah, por fin! ¡Ya vayas en sí, pues! ¡Esa es mi novia! ¡Sí, esa franquicia es divertida! ¡Para pasar el rato! ¡Ciertamente, ciertamente! Y muchas gracias, cierto. ¿No he leído tu nombre? Nocracro... Nocracrocia. Nocracrocia. Gracias, Nocracrocia, por tus geniales comentarios. ¡Yay, somos los malos! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Mi nombre es un anagrama! ¡Krakatoa! ¡Ay, no sé! ¡Si el amor duele y mi tío...! ¡Ok! ¡No! ¡Eso no es amor! Y... Esos son chistes muy... Muy raros, como para... Decirlos aquí. ¿Horacio? ¿Horacio? ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola, Aquiles! Por cierto... Ya saben, ahí dejo mi spam reglamentario. Y... Y, 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 y... Otro Battle Royale. Ojalá fuera... Ojalá fuera... Eh, pues, si no es un chiste. Eso está muy mal. Bueno, y, ¿qué puedo decir? Está muy bueno este juego. Pero tenemos otros dos juegos más en la lista. Así que... Así que... Podemos seguir. ¿Sabes? Es... 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 Ah, miren. Podemos... ¿Dónde? Ah, podemos ir a Argentina. Miren. Podemos ir... ¿Dónde más? Ah, podemos ir a México. Mira tú. Uh... ¿Qué será México? Claro. México tenía que verse como ahí como todo árido. Toda la chingada. Veamos cómo se ve Argentina. Claro. Argentina también tiene que verse de la chingada. Ah, no. Pero Alemania con su infraestructura la chingada. ¿Ataquemos Buenos Aires? Sí, pero no puedo. Tengo que seguir adelante. Para poder atacar a... Eh... Buenos Aires. ¿Qué te apuesto a que no puedes ir a Paraguay? Pues no hay. No hay Paraguay. No hay Paraguay. Ah, eso es parte del meme. Algún día... Algún día tengo que volver a jugar a este juego solo en un gameplay largo. Pero como saben, esta sección que suelo hacer... Les voy a poner hasta eso. Esta sección que suelo hacer es para probar varios juegos. ¿Colombia? Pues vamos a ver si es Colombia. Creo que no. Vamos a ver si es que hay mapas en general. Debe haber Colombia. No, solo de Latinoamérica está México y Argentina. Por lo menos, por lo menos agradezco que hayan puesto Argentina. Porque normalmente no suelen... Solo... Latinoamérica es México. Y lo demás es... Es... Otro México. Nada más. Eso es para los gringos. Siendo sincero. Bueno, no todos. También tengo amigos gringos que son buena gente. Así que no se preocupen. Pero... Pero eso. Creo que en otro stream me dedicaré solo a hacer stream de este juego. Que me está gustando bastante. Es un entretenido Tower Defense. Y podríamos probarlo. Seguir probándolo. Pero ahora vamos a seguir. Te faltan... Te faltan co... Te... Te... Te faltan co... ¿Cómo? Ay, no sé. Te faltan copas, Daniel. ¿Cuántas copas tenés? No es el mismo. Sí, casi siempre es México. Sí. Yo, por cierto, soy de Ecuador. De la mitad del mundito, gente. Soy un furro ecuatoriano. Furro ecuatoriano. ¿Qué palabras tan extrañas? Pero bueno. Vamos a pasar al siguiente juego. Hasta eso les voy a poner un anuncio. Lo admito. Te salió bien. A ver. Vamos a ver. El siguiente es... Mayhem in a Single Ballet. Uh. Gané el Battle Royale. ¡El Battle Royale! Vamos a ver. Está abriéndose el juego. ¿Qué? ¡Furro! ¿Dónde? Bueno, soy un poco furro. También tengo hasta mi propio Twitter con ilustraciones not safe for work. O sea, mi gorro debía darte señales. Y hablando de furrosidades. Te faltan copas. Te faltan copas. Esperen. Antes que todo. Pancho. Ven. Pancho. Quiero que te vean los nuevos seguidores. Vean al poderoso Pancho. Es un gato gordo. Gordo y con ganas. Hola, Pancho. Este es Pancho. Gente. Voy a poner en modo podcast. Sí. Al parecer tiene un par de pulgas. Hola, Pancho. Saluda aquí. Aquí. Mira. Sí. Mi gato también se llama Pancho. Este es el maravilloso Pancho. No hay problema, Pokur. Te doy permiso. ¿Qué pasa, Pancho? ¿Te fastidié? ¿No? Sí. Yo también te quiero mucho. Ok. Puedes acostarte en mi regazo. Pero con mucho cuidado. Y procura no morder los cables. Porque yo conozco de qué pata cojeras. Sí, yo también te quiero. Sí. Yo también te quiero. Sí. Él también quiere amor. Sí, sí. Panchito. Usted es un bonito Panchito. ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Estás gordo. ¿Puedo hacer algo? Quiero que... Quiero que mis seguidores vean... ...lo gordo que estás. Sí, sí. Perdón por hacer eso. Pero quería que sepan que estás gordo. Listo. Ahora, regresa a mirar de forma sospechosa la puerta de mi dormitorio. No sé por qué hace eso. Pero me intimida. Dice... A ver... ¡Que Pancho, Pancho! ¡Que Pancho, Pancho! La diosa Bastet puede quererte por el cuidado de tu gato. Sí, sí, sí. Adoro que Bastet me quiera. El gato bolita. Sí, Luna tiene razón. Es un gato bolita. Y acaricia a tu gato. Es la orden universal acariciar a tu gato hasta que se vaya. Oh, quiero salir de mi dormitorio. Espérenme un momentito. Hola, Pancho. ¿Qué quieres salir? Ok, quizás tú no quieres entrar en mi dormitorio. Ok, esta silla fue una agradable inversión. No saben cuánto. Ay, espérenme. Tengo que arreglarme el pantalón. Es que estoy desabrochado el pantalón. Ah, sí. También me encanta mi... Mi color... Mi camisa colormente. Que inicié la orden peluda. Que inicié la orden peluda. Ese es el espíritu. Nocracrosia. Y si deseas, por cierto, Nocracrosia. Si deseas seguirme. Sería un placer. Y, o mejor dicho... Me encantaría. O mejor orden feligatuna. Bueno, soy más de suaves lomitos, pero los gatos también se han ganado, mi corazón. Por cierto, Nocracrosia, te voy a confesar algo. Soy alérgico a los gatos. Y tengo un gato. Soy un maldito monstruo. Muy bien. Vamos a empezar ahora sí con este juego. Esto debería retrasarlos. Ok. Ríndete, Jack. No tienes escapatoria. Ok. El streamer bolita. Es masoquista. No. ¿Hay zombies acá afuera? Siéntate, hijo mío. ¿Puedo ayudarme a salir de aquí? Tengo que volver a casa. Tengo que decidir si eres de los buenos o no. Dime, ¿cómo has acabado metido en este lío? Ah, mi día comenzó como cualquier otro. Muy bien. Ah, Dios. Es horrible. Ser alérgico. Ah, levantémonos. Es como que... Ah, tengo que hacer F, F, F. ¿Qué sueño tan raro? Bueno, será mejor que coja mi lista de tareas pendientes y vea lo que me depara el día. Ok, eso de tener alergia. Pero curiosamente, mi alergia ha desaparecido poco a poco. Y ahorita sí me seco los mocos con mi pañuelo. Yo no soy alérgico a nada. Mi problema es que soy tan testarudo como los animales. Que si me muerden un día, al otro intento acariciarlos otra vez. No te preocupes, yo hago lo mismo o les regreso la mordida. Luna Plateada, mi novia que está aquí, sabe que a sus perros yo les he regresado la mordida. Ah, ¿qué es esto? ¡Oh, un cassette! Ah, cierto. Ahí empieza el chiptune. Vamos a ver qué más hay. ¡Ah, aquí está! Ah, miren. Puedo jalar cosas, puedo moverlas. Interesante. ¡Zapatos! Voy a echarle menos a esta ciudad. Desde la casita y el árbol, las vistas son mejores. Abre la lista, poner la música, entrenamiento, calzarme las zapatillas. Sí, pero quiero saber... ¡Ah! ¡Dinero! Ok. Ok, me gusta, me gusta el sistema gráfico. Necesitaba más azul para equilibrar la composición. Interesante. Dice... Eh... A ver, épico. Épico. Sí, un día los encontré mordiéndose en una batalla por el terreno. Dos, tres. Pokur dice... Daniel, habilidad. Respuesta. Regresa a sus enemigos del 30% del daño recibido. Ah, con eso voy a terminar siendo un tanque. Soy más support que tanque en realidad en la vida real. Una pregunta seria. ¿Es recomendable el servicio Paypal para un streamer o youtuber? Sí. Yo utilizo Paypal. Así que es recomendable. Lígalo a una cuenta en sí para que puedas comprarlo. Lígalo con una cuenta de... Verás, no utilices tarjeta de crédito. Es mala idea cuando estás empezando en la economía adulta y de ser streamer. Eh... Lígalo con una tarjeta de débito. De esa forma lo que tú depositas es lo que gastarás. Porque con eso también, con la facilidad de Paypal, puedes comprar digitalmente de forma muy fácil. Por eso, yo lo tengo ligado con una tarjeta de débito. Es más... ¿Cómo se llama? ¿Eficaz? En mi casa. Creo que me dejó algo. ¿Que qué te dejas, güey? ¿Los pantalones? Pues, no veo que te dejes algo. ¿Pero qué te dejes, muchacho? prácticas de evasión Esquivar... Ah, ya... Oh... Oh... ¡Vamos! Dice... Hoy es domingo, por eso la confesión ¡Ah! ¡Rayos! En martes de pizza te estaba haciendo un daño No hablo de eso Mientras... Ah, hablabas de mi proyecto Master... Ah... Sí, sí, él tiene un proyecto De... A ver... ¿Era un videojuego? ¿O era un cómic? Estoy... Es que varios me han dicho sus proyectos Pero... ¡Oh! ¡En el espejo! Entonces a veces puedo confundirlo Aunque mientras dibujaba Se me ocurrió un juego tipo Mortal Kombat Ah... ¿Un juego de peleas? Jaja... Pues sería... Un placer Como te dije... Es un placer Que me hayas tomado en... En cuenta ¡Oh! Jaja... Me quedé con su pasaporte Ah... Esa era su cuna Un juego de peleitas Pues muchacho... ¿Por qué? Eh... A eso... Que colabore en la casa... ¿Qué le pasa al muchacho? Eh... ¿Qué le pasa al muchacho? Eh... Eso ya no te diste ¿Mmm... Billete de avión? ¿Esto es una lache? Esa ni... El cartel acaba de... No lo olvido... Dice... En realidad... Una aventura con 10 héroes diferentes Yo antes quería dibujar y hacer un manga Pero por cierto... Prefiero escribir algún fanfic Bueno... Es interesante Por cierto... Yo tengo un webcomic Que lo dibujé desde que estaba en el colegio Hasta más o menos... Años después de terminar la universidad No lo he contenido... No lo he... No lo he continuado... Porque simplemente... Ya... El tiempo no me deja... Ahí tienes tu cerveza hijo de la chingada... No hay... No hay... Olviste que... Que la tienda deapers... Que la tienda deapers... Que sueneo... Que sueneo... Que sueneo... Debería ir al patio primero... ¡Puedo llevar al muchacho! ¡Puedo llevar al muchacho! Ya... ¡Bájese! Eso fue adorable Para conseguir como premio final Una rebanada de pizza La importancia de las rebanadas Oh Dios mío Se llama Murphy Hola besillos Maldito perro Bueno Esto Es parte de tener perros Que los perros Hacen sus necesidades Si no los entrenas bien Los hacen en cualquier parte Ah va a caer Señorita Lanzémoslo donde No, no hay como lanzarlo Donde los vecinos Hola señorita se acerca En casa se corta con tu novia Y termina el manga No No te preocupes No es tan Importante algún día Dice Ah Con la anterior Sí, sí Terminé No Luna No La anterior a novia Y nunca Continué El manga Porque bueno El tiempo y los recuerdos Y por eso estoy intentando hacer que Ya saben que mi meta de este año Es intentar que Quedese aquí Quedese aquí No creo que eso es todo Dice Sé de programar Dibujar no es el problema Es la programación Que se considera Un reto importante Para tener una jugabilidad Aceptable Ciertamente Esto ya vi Muy bien Pues me estoy largando A ver Déjenme ver Los medicamentos ¿Dónde podría gastar unos medicamentos? ¿Dónde podría gastarse tú casos? Un grato Que se dé ¿Dónde podría gastar Hele Cárbere Fтом ¿H encourager Si la jugabilidad es tan importante como una web de historia hoy en día, aunque depende. Que adorable, maldita sea. Dice, se programar, ya programa un juego de plataformas y será con la vida temática. Se programa 2D, pero no 3D. Ah, sabes programar. Entiendo. Ahí están las medicinas. Seré sincero, es más fácil un juego 2D que 3D. ¿Por qué no intentas darle un efecto falso 3D como lo hace el motor gráfico de Dota o Doom Engine? El efecto, bueno, eso básicamente es extraño. Es como que Doom está construido de cierta forma. Es muy raro. Ehh, investigué un poco de eso y... ¿Eh? 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 ¡Ah! Oh Oh Y Y Y Y Y Y Y Y No, no salió Ay, ya, ya, ya A ver, el problema Inconsiste en que el jugador no puede saltar Ajá Por último el mapa se muere, eh, no al revés Sí, eso también, sí, sí, justamente me lo sabí Ya Vamos a intentar esto Eh, desde que Ya diré que el juego no será gran cosa No, no te preocupes En realidad el mismo hecho de que estés haciéndolo Ya es un logro Te voy a decir algo que a mí me dijo Uno de mis amigos y sensei Algo muy importante Que es Básicamente El hecho De estar haciendo las cosas Ya Es un logro Así que no te preocupes Está bien Así que como te digo Ya es un logro El haber Hecho eso Se irá arriba Sí, se fue Y se durmió en la Ay, tiene la florcita del hijo Sí Si se está bebiendo la cerveza Interesante Por ejemplo Lo que nos está dando ahorita es este juego Es un, eh, un ¿Cómo se llama el término? Un 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 tutorial invisible Un tutorial invisible Sí, nadie se espera Croacia ¿Eres niño o niña? Sí O eres niñe O, bueno Lo que tú desees Aquí no discriminamos No te preocupes Ah, se mueve Sí, deberíamos dejarlo dormir Sí, nadie se esperaba el éxito Yo no esperaba el éxito Yo jugaba desde 2019 Me gustó el juego Al grado de que le hice un dibujo Bueno Es interesante Ah, hay que despedirnos de Morphe Adiós Morphe No Morphe A ver Vamos a la casa del árbol Entonces Dice Eh, perdí el dibujo Pero era un tripulante Frente al cadáver De otro tripulante Mmm Aún así eso es interesante Ah, ajá Oh, ok Eso se ve maligno No, señora No, señora Senhora, no No ¿Qué? ¿Yo por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? No Ok Ok Ok, esto es malo Ok, ¿tienes un solo nombre en tu anagrama o dos? Ah, un gorro de cumpleaños Ah, un gorro de cumpleaños ¡Ay no! ¿Qué quieres, Morphe? ¿Qué quieres, Morphe? Ah Ok, los efectos del audio son... Me gustó el sonido de comer algo ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, o... ¡Ay no! ¿Quién? Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! No... 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 Esto es malo... Ok. Ok, siento que aquí va a haber un horrible ataque a zombie. Y por eso, niños, no deben... dañar el ap. ¡Uy! ¡Uy, wey! ¡Ay! ¡Wey! ¿Qué pedo con esos conejos? ¡Uy! ¡Uy, wey! ¡Uy! 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 Buen... ¡Tendría que estar mal de la cabeza para llevarme esa cueva! ¿Qué? Es solo un nombre griego Comienza con el nombre del padre No sé O sea que me estás diciendo que no tuviste Nada que ver con el envenenamiento Y entonces, ¿qué? Yo era el único que sabía la verdad Dependía de mí resolver la situación Por más peligrosa que fuera Ok ¿Cronocracia? Ah ¿Cronocracia? ¿Dónde he escuchado eso? ¿Y ahora qué? Ah, interesante De la nada Las mecánicas se transformaron Bien, entonces debo esperar que el viento cambie ¿Cómo puedo pasar aquí? Necesito que el viento vaya hacia arriba ¿Cómo ese de lado funciona? Murió por pendejo Sí, ¿aún no te acuerdas de mí, Daniel? No No Lucrocracia ¿Algo más? Eh, ok ¿Alguna pista más? Sí me suenas Porque creo que habías leído Tu nombre hace mucho tiempo Pero mi memoria es muy mala Y Luna es también muy ávida De la mitología griega Así que Y eso que Por eso me ayudó Descubriendo algunas cosas en Hades No No, sinceramente No, Cracrocia Es que así me suenas Pero no te recuerdo Ay, hijo de la Ay, hijo de la Bueno, yo era alguien Que quería dibujar manga Y te seguí Hablamos en Facebook Hace mucho En tu grupo Akutenshi ¿Quién puede ser? Ah, no lo sé ¿Quién puede dibujar un manga? Dice, Daniel tenía un grupo Llevado No, se llamaba Akutenshi El grupo ¿Se confirma el Daniel Otaku? Sí, también era bien Otaku Más Otaku de lo que espera De lo que se imagina En realidad Y yo tengo que mover esto Creo que Bueno, ese grupo Se salvió Mis condolencias Luna por tener de novio Alguien de memoria selectiva Ah, soy muy malo Con mi propia memoria Se me cayó Se me cayó un ídolo Oh Ese parece un SCP Vamos a hacer algo No No La concha Lalo Ok Bueno Recuerdo que volvamos Perder bien tarde Y tenías un manga En su cultura Lástima que esa página También cerró También cerró esa página Creo que más cerca Debería encontrar Sí, pero mi Mi cómic Está subidio Subidio Subido en Tapas En tapastic Sí, por si las dudas Qué mala suerte Ciertamente No No Quiero más Dice Puede que te recuerde Si le dices El nombre del manga Exactamente Tuvimos mala suerte En esos días oscuros Ay, sí Yo después tuve días Más oscuros Larga Historia Tadá Tadá Jajaja Las physics Quítense Quítense Me gustan las physics De este juego Tiempo 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 No manches Metieron de forma Re artera Esa cosa Pero bueno Lastimosamente Aunque sigo dibujando Sigo dibujando No Sinceramente Estoy re perdido Quién puede ser De Akutenshi Un día tengo que contarles Tengo que hacer un videoblog Del diario de Kaze Contándoles Qué era Akutenshi Que básicamente Era un grupo De Seguidores De Que nos gustaba El ánimo Ay Hijo de la Oh dios Eso no fue muy bueno Para ese Armadillo Ay No La Concha Dice Nunca pude serlo Siempre que quedaban Con bocetos Hechos en un cuaderno Compartir esas imágenes A Daniel En Facebook O fíjate Que no No recuerdo No La muerte La destrucción No Ya fallé Ya muérete Ok Este pequeño salto Está difícil Es Aléjense 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 No 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 Aléjense 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 Ah Aléjense 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 Tú Dibujaste Un cómic Que era Básicamente Un one shot De una historia No Eran varios capítulos De una historia Separada De mi webcomic White Alliance Estoy en lo cierto To O A Los tiempos A De una historia Ah, ya. Ok. Lo va a hacer lo siguiente. Sí, ¿cómo has estado, viejo amigo? ¡Feliz año, Nakama! Hola, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Soy muy malo recordando las cosas y... Muchas gracias. Por ese... Esa historia. Si hubiera pensado en continuar Weitalians y retomar los detalles... ¡Ay! ¡No! 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 ¡La co... Y retomar los detalles de... De... Como es, de los personajes que... Que creaste y aplicarlos en Weitalians. ¡Ay! En el canon principal. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y ahora qué? ¿Dónde debo abrir esa puerta? Tengo una pinche araña aquí, jodiendo, me la existen. ¡No, no! ¡No! 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡No! Vamos. ¡Sí! ¡Ya me maté! Intento engañar al detective murciélago Con acertijos y bromas malas Para que piense que el malo Es el acertijo al Joker Pero el villano era Led Luthor Claro, con la fuerte crítica De mi parte Cierto Cronocracia Si, Luna Curiosamente me ha ayudado en muchas cosas Recuerdo que ella Se leyó todo mi No, 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 no Ella se pegó La gran tarea de leerse Todo mi webcomic Y decirme Que estaba bien, que estaba mal No, no, no No, no, no No, no, un poquito Ya Mi profesora de matemática Lo completó en 12 minutos Y acertó que Led Luthor es el villano No No, no Ya matenme Bueno Llevamos como hora y media Así que voy a pasar al siguiente Juego Cierto Pero yo estaba pensando en Justamente verificar como reacomodarlos Pero bueno Si algún día retomo White Allians No será White Allians en sí Si no lo retomaré O sea Continuaré la historia Pero mucho Dentro de O sea Canónicamente O cronológicamente Sería como Seis meses O un año O un año De separación De donde terminaba La historia La primera parte Y bueno Continuarla con Otro nombre Pero continuar con Los mismos personajes Todo Y que sea Un desmadre De la idea Más pulida Que tenía Pero es muy joven Y como le digo Se nota Pero con su crecimiento Puede mejorarlo ¿Sí? Por ejemplo Algo que A ver Voy a guardar Y vamos A pasar Al siguiente Juego Así que voy a ponerles Voy a ponerles Yo estaba pensando En nuestras leyes Metafísicas De nuestros universos Si eso estaba pensando Pero aquí viene Algo interesante Que estaba Verificando Justamente Eso quería ser Integrando A un personaje Que se dedique A esa implementación Tengo la idea Del personaje Y es algo Que tiene que ver Con esa rareza De mi webcomic original Pero al mismo tiempo Siendo sutilmente Diferente ¿Y se pueden pasar Sus contactos De whatsapp Por interno? Sí, 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 sí Mándame ahorita Su mensaje Por facebook Para acordarme ¿Quién eres? Para acordarme Cómo estás en facebook Sí, exacto Exacto Ese creo que No es un número real Permiso para Meter descaradamente A mis personajes En tus mangas Se puede hacer Tengo una idea Pero no quiero Revelarla Y También otra cosa Por el tiempo Por el tiempo No puedo dibujar Tanto Como antes Así que La idea De un Yo estaba pensando Ponerme a escribir Libros O textos En general Utilizando el mismo mundo Sí Sí No, no te preocupes Aquí te tengo Soy muy malo Como te dije Con la memoria Se me trabó Facebook La concha La lora Aquí Estás Creo que estoy Confundiendo Tu nick Yo solo puedo Pensar en Hacer puro texto No, es que Me ha gustado Meterme en el mundo De la literatura Así que ¿Conoces el método De historias estáticas? No No, no me sale En la mente Tendría que revisarlo ¿Qué es? Voy a dejarlo Aquí anotado Por si las dudas Y bueno En serio No, no No te recuerdo Han pasado muchos años No recuerdo Cómo estás ¡Ah, no! Ya Y ahora sí Te ubiqué Sí, sí, sí Sí Que justamente Puse un mensajito En una de tus publicaciones Y también le di este XD Del Furry Que tiene un montón De Kum En su trasero Larga historia Larga historia Bueno, no es larga Solo compartí un meme Furry muy no Por Mi primer video Juego Ese de Batman Era una historia estática A ver Dibujo con diferentes poses Y luego Pongo un texto abajo Y selecciono un dibujo ¿Qué? Sí, sí Es larga historia Vayan a mi cuenta NotSafeForWork Por cierto Ahí está mi Twitter A veces comparto Cosas de mi cuenta NotSafeForWork Tengo que volver a dibujar Estoy pensando En dibujar Una versión NotSafeForWork De un meme Eran otros tiempos Yo utilizo generadores Para tener ideas Ah, sí Eran otros tiempos Y Mi cuenta de dibujo NotSafeForWork Solo compartíla en mi Twitter Si quieres Ya te la comparto No crack Neo Te voy a decir Neo Digo Te voy a decir Now Te voy a decir Now Desde ahora en adelante Porque Bueno También puedo decirte No crack No crack No crack Tú decime Pero bueno Vamos ahora sí A pasar al siguiente Y último juego De la noche Que es Cave Explorer Que es otro jueguito indie Es básicamente Un roll like Así que No soy bueno para los roll like Aunque me encantó Hades Me encantó Hades Reseña En mi canal principal Ja 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 Llámame Llámame Llámale Neo Sí Te voy a llamar Neo Bien ahí Aguanta el contenido Para adultos De literatura visual japonesa De animales humanoides Este es el espíritu Pokur Que curiosamente ¿Qué es esto? Ya Bueno Pa' adentro Ah No hijo de No 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 Que concha O sea Ni siquiera entiendo bien Cómo funcionan estos enemigos Si ya me los lanzan A la chingada Casi Casi No morí Ja Ah Arañita Martita Corre que te agarra Corre que te pica Saben Debería volver a jugar El jueguito de las arañas Salieron muchos Cierto Estoy también preparando eso Un video de Escenas Escenas Graciosas Con los clips Para mi canal principal Así que Qué buenos son los juegos Directos Sí Pero me espanto Me intimido Ok No quiero saber Qué hace esa roca De ahí Se está acercando De manera Intimidatoria A mí Así que Bueno eso Hola Muere Piedrolo Muere Malvados Piedrolos Juego ¿Quieres jugar? Toma Juega Sí Es como que No no hay tutorial Mira Con esto disparas Si lo demás Te vas a la chingada Ahora no tengo escudo Ahí Ay no manche Ah no manche nalgas no pongas las muy a ver dice no pongas las muy hornis no las muy hornis no las pongo a veces retuiteo pero solo es por momentos nalgas este clip el clip en el que dije nalgas ah ya me acuerde ahí hay nalgas perfecto ese clip también va a estar no te preocupes ok no hay mas debo subir por aqui meterme al huequito no se que hacer si Luna ha tenido que sufrir mucho pero no te preocupes curiosamente y es lo que me encanta de Luna ella es una dama muy muy comprensible y sabe que tengo problemas con mi mi como se llama mi mi memoria a corto plazo y esto so dame escudo dame escudo chinga ¿ya? 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 ¿y que que? no, no no ¿y esto? dice a veces pero la mayoría de cosas son buenas gracias mol ay wewe no la arañita martita no incluso un esfuerzo muy grande para el para recordar mi cumpleaños y mi tipo de sangre 5 de febrero es el cumpleaños de Karo de Luna y su sangre es B negativo B hola URURURURU si es B negativo si digo Digo B positivo. Sí, falta. Pues no. Me mataron. Vamos a ver si es que me dan otra arma. Pues, me dan otra arma. Tarda. Vamos a ver con el clérigo. ¿Qué tal me va? Sí, es verdad. Ella es como un muy buen vino. Sí. Ay, güey. Ay, güey. Ay, aquí hay cargo escuidito. Acabo de morir por comentarios sensibles. Ay. Sí, me gusta decir cosas bonitas. Sinceramente, mi relación es de las relaciones más bonitas que he tenido. Y muchos me dicen que es muy bonita también. Bueno, hablando de manera de... Matera de que... De que eres materia y la materia que se creó junto al universo y sabiendo que la materia no se destruye, sino que se destruye. Así que no, señor juez. No, sí tenía 12 años. No, Pokur, sí tenía. No, Pokur, sí tenía. Eso es malo, malo. Pokur malo. Que es cierto. Eso es muy curioso. Aunque yo dibujo Not Safe for Work. Es muy curioso. Yo tengo un par de reglas. La primera... No me gusta dibujar en situaciones que alguna de las partes no quiera. A menos que sea un roleo entre los personajes. Esa es una de mis primeras reglas. Y la segunda es que no debe haber menores de edad involucrados. Puedo hacer una versión adulta de dichos personajes, pero no pueden ser menores de edad. Sí, lo siento, señores, pero aquí no lolis. Las lolis deben ser adorables, gente. Pero no para otras cosas. Casi he hablado. Mi abogado me dijo que eso debo decir. No, eso es básicamente lo que pienso. ¿Y las lolis legales? Depende. Por ejemplo, está... A ver, ¿quién está? Por ejemplo, chicas, tal vez que parezcan mucho más jóvenes. Entiendo a qué te refieres. ¿Kiki? Pero si, por ejemplo, es como... No, es que esta dragona tiene mil años y... No, no. Según su... ¿Cómo es? Su... Su... Su mentalidad... Su mentalidad sigue siendo una niña. Así que no. Me acabo de dar cuenta de algo. Debo cambiar los nombres de mis cuentas sociales para que sean... No... No Krakrosia. Sí, buen punto. Querido Neo. ¡Ay, no, no! No, es... Yo soy el clérigo. No, le matan al clérigo. No, 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 no. Ay, güey. Yo ya metí de... Ah, eso sí. Si es para... Ay, Dios. FKC. Ah, Kiki del Genshin Impact. Eso es curioso. Porque Kiki... ¿Qué edad tiene? ¿Pero se comporta como un adulto? Lo siento, son mis reglas, gente. Lo siento mucho. Ay, no, King. No, no. Nada que F por casa. Ahora sí, F. Pero Neo seguirá siendo un hombre querido. Buenos tiempos. Estoy viejo. Todos estamos viejos. Tiene mil años, ¿no? No, entonces si no se comporta, pues no. Es como las dragonas... La bebé dragona, la niña dragona de Dragon Maid. Por ejemplo, es una bebé dragona. Así que, ¿no? Puede tener muchos años. Por ejemplo, la misma historia de... Por ejemplo, de... De... En el mundo que yo desarrollé para mi webcomic. Por ejemplo, los orcos... Son muy... Su cuerpo madura mucho más rápido que su mente. Así que, por ejemplo... Un adolescente de 16 años ya tiene un cuerpo bastante adulto. Pero... Todavía tiene la mentalidad de un adolescente. Así que, técnicamente, para los orcos no es un adulto mentalmente, pero sí funcional hasta cierto punto para la batalla. Mientras que los elfos, por ejemplo... Aunque tienen cuerpo de menores hasta cierta edad... Ya tienen una mentalidad adulta. Pero aún así, tienen como que varias reglas para esos detalles. Sí, yo he pensado en todo. Yo he pensado en todo. En especial porque... Bueno, hay algo que quiero decirles sobre una historia que quiero desarrollar... Pero que no quiero espoilerearle a la gente. Pero no sé. Si sientes atraído por 100 años... Pero no por una señora que luzca de 100 años... ¿Qué les diré? Un punto. Es curioso esos detalles. ¿Me cambiaron? ¿Qué hace escritor profesional? Exactamente. Exactamente, todavía me digo. No sé, es difícil sin tener más contexto. Bueno, es lo que dije. Pero estamos utilizando... En mi caso, yo estoy utilizando un mundo de fantasía. Pero si decimos en la realidad... Pues tenemos un grave problema. ¿Por qué no? ¡Pinche misil! ¡Chingados! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero bueno... Ese es el punto. ¡Ah, miren! Sí, 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 gente. Cuidado. ¡Que la cárcel! No sabía esto de las skills. ¡Ahora tengo poder ilimitado! Es concentrar. Es concentrado. Exacto. Exactamente. Aunque a mí, de crear una historia, algo que me encanta es crear el mundo. crear con reglamentos políticos sociales y demás entonces por eso es que dije, bueno un cómic no me va a dejar tanto espacio y necesito un esfuerzo extra por eso prefiero crear historias diferentes y mejor dicho prefiero crear historias escritas más que nada por mi tiempo es lo malo de ya haberse convertido en adulto entonces ya no tengo tanto espacio por decirlo así ¿qué es esto? no sé qué es pero bueno no lo sé pero no es que no es que no es que no es ¿Qué es esto? ¿Qué me da? No, solo relleno mi barrera. ¡Ah, no! ¡Chingados! ¡Ah! ¡Me gusta! Eso es lo interesante. Lo que dice No Krakrasia. Lo que dice Nao. Pukur dice Me gusta crear una historia con héroes y crear héroes que son humanos. A pesar de verse seres poderosos y sin problema. Profundirse para las razones que llevaron un héroe al volverse villano y villano. A mi vuelta lo que me gusta explorar en una historia son las cosas que no se exploran tanto. Por ejemplo las mismas labores en los mundos de fantasía. Y por ejemplo algo que me encanta ¿Saben por qué a mi me gusta tanto ¿Cómo se llama este? ¿Overlord? ¿El anime de Overlord? Por una razón muy curiosa. ¡Ay, wey! Yo veo Overlord como ¡Uy! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! Veo Overlord como un juego bueno si es básicamente ¿Cómo se llama este género? a ver como un isekai de un mundo de un juego de administración de recursos ¿Sí? Para mi eso es Overlord un un isekai de un videojuego de administración de recursos por eso me gusta tanto Overlord que dicen no, es que el protagonista está súper fuerte y la chingada no, pero ese no es el punto es ¡Uy! No, no, ya Malibu Watchmen es muy profundo hay crisis existenciales y filosóficas ¡Tío! ¿Qué hace? Pasa entre las balas no es tan difícil Sí, pero soy muy malo para este tipo de juegos En mi defensa en ese día no vi Watchmen Watchmen es un excelente cómic y por cierto Gracias a Luna tengo esto Mi bella Luna plateada esto ya lo conté en un stream pero me gustaría contárselos de nuevo sucede que mi amada Luna consiguió esto en un lugar de libros de segunda mano esto todavía no lo termino todavía estoy leyéndolo todavía voy creo que en la página 65 y tengo que seguir o sea está muy bueno BD Vendetta me está gustando mucho y me da mucho miedo como algunas cosas las predijo hasta cierto punto en especial en la economía pero para algunos países no más y está muy bueno está muy bueno BD Vendetta voy a hacer una reseña pero sinceramente no sé cómo hacerlo porque BD Vendetta me parece un algo muy complejo incluso para mi coronavirus no más bien cómo funciona la crisis social hasta cierto punto y la degeneración de la misma así que ahí está pero bueno gente creo que voy a ir terminando vamos a hacer un recuento de los juegos que hemos visto el día de hoy primero X-Morph me gustó muchísimo me gustó bastante como un Tower Defense Mayhem Single Ballet se ve que es un juego con mucho potencial pero hay que seguir jugándolo eso me doy cuenta y Game Explorer básicamente es un roguelite que te dice ten aquí está es gameplay es gameplay tómalo tómalo déjalo ahí está me parecen muy buenos juegos principalmente aquí están para tres géneros si les gustan los de aventuras y demás incluso hasta resolución de acertijos Mayhem Single Ballet es una buena opción X-Morph Defense es una muy buena opción para un Tower Defense y Cave Explorer es un roguelite un roguelite muy ligerito pero que se puede disfrutar así que si vi la película es una idea inmortal sí pero el el cómic el cómic explora puntos completamente diferentes sí parecen conceptos inicialmente iguales pero el cómic es más me gusta más me está gustando más que la película y hay una escena que me encanta hay una escena que me encanta lo lo hay dos cosas que me encantan eso es un spoiler B y mata a un tipo a un tipo que es un padre un padre pedófilo y bueno básicamente hay algo muy curioso que que los de la autopsia le dicen que básicamente es que le dijo el que coma el cuerpo de Cristo a a como se llama al padre B de Vendetta y bueno se come y descubren que es cienuro y el policía hace una broma cruel sobre dijo bueno comió la hostia o sea comió cienuro pero cuando llegó a su estómago seguía siendo cienuro eso es como una burla de humor negro a la a la transustanciación que es el milagro de como la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo como se eso crece en una familia muy religiosa y bueno dime Pokur a donde quieres dirigir la 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 raid por cierto hay otra escena hay unas partes que una parte que a mi me encantó sinceramente es como B de Vendetta se pone a discutir con con como se llama con una estatua de la una estatua que habla sobre la libertad sobre la justicia entonces es como que le dice ah me he conseguido una nueva chica justicia una mejor llamada anarquía y se siente muy poético a mí no está empezando puedo mandar link dime el nombre dime envíame el el como se llama el nombre de la persona pero bueno envía el link envía el link está bien y por cierto ya saben vayan a verme en mi canal secundario en mi canal secundario está todos estos streams hablo de todo hablo de todo así que vayan a ver mis streams del canal secundario y les agradecería y lo vuelvo a decir yo estoy mi meta para este año es tener la monetización de youtube primero y segundo tener un tener el primer pago de twitch creo que ahora voy más o menos como unos 10 dólares así que si tienen una donación o desean suscribirse utilizando su prime pues les agradecería infinitamente ahora si vamos a guiar la ride como dijo nuestro querido amigo pokur a ver querido pokur decime vamos vamos a ver que es zenith cba muy bien vamos a ver está jugando league of legends muy bien pues vamos a hacerle ride a zenith cba vamos es solo tiene dos seguidores dos personas viéndolo así que vamos a darle una gustosa sorpresa ya que somos siete personas eso les agradezco infinitamente pero bueno gente hermosa y maravillosa voy agradeciendo a todos muchas gracias a pokur muchísimas gracias a quiles a mi hermosa novia luna plateada también por aquí estaba sigurat y a todos los que no he nombrado y a todos los que no he nombrado y también al queridísimo nocracrocia muchas gracias y por hacerme recordar esas épocas de mi webcomic sinceramente me has dado un sutil pero genial regalo muchas muchas gracias así que bueno gente hermosa y maravillosa espero que les haya gustado este stream ya saben vayan y pónganse ahí a ver y dejen ahí como un listado de reproducción todos mis videos y ayúdenme que quiero esa rica monetización y compártanla con su con su gente con sus maravillosas gentecitas que que conocen por las internas así que bueno gente hermosa y maravillosa como dijo Don Viruta cada uno toma su ruta y aquí se despide Daniel Casse nos vemos chao ja ja chao chao